Esto es Criticando la Movie con Robert Adams, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de la película más reciente de Netflix, Work It Y bueno, la película trata acerca de una chica que básicamente para entrar en una universidad Crea su propio grupo de baile De inmediato pasar a los tres puntos positivos de la película Lo primero es que la película está muy bien producida, está muy consciente de lo que es Y todo, la fotografía, los actores, los temas, el diseño de producción apela al público para el que fue creado Y la forma en la que fue creada en general Creo que eso está muy bien porque permite hacer la película ligera, digerible Y, por llamarlo de alguna manera, va directo a lo que quiere ser Lo segundo positivo es la música Muy relacionado con la anterior, porque lo más seguro es que fue una gran cantidad de dinero en la música Utiliza música popular Lo que la hace conectar aún más con el tipo de arte efímero que se está haciendo en este caso Y como lo dije, funciona muy bien para el todo Y lo tercero positivo es realmente la edición Me sorprendió el hecho de que es muy fluida Las secuencias iniciales y finales, que son de créditos También van con esa misma fluidez Y, en general, la película Respeta cinematográficamente unas que otras cosas Y técnicamente está muy bien lograda Sin embargo, lo que me defraudó de la película Lamentablemente fue la historia Y, por todas estas razones, yo le doy un 6.7 Nada, ¿qué pudo haber sido mejorada en la historia? Bueno, básicamente la profundidad con la que se dan las cosas Y, al menos que se trate terapéuticamente Entiendo que una persona que no tiene ritmo No puede tenerlo de la noche a la mañana Nada, si tú la viste, déjame saber qué te pareció No olvides comentar, suscribirte, darle a like Y tampoco olvides mirar cine, critícalo y aprender algo nuevo Hasta la próxima